¡Aguan amigos! ¡Esta campaña volveremos a estar contigo! ¡Ya les daremos de corazón! ¡En la chica que te quede en la cruz! ¡No vemos la realidad! ¡No vemos la realidad! ¡Yo te sigo a todas partes! ¡Aguan en el cielo! ¡Ya! ¡Mi buen amigo! ¡Esta campaña volveremos a estar contigo! ¡Ya les daremos de corazón! ¡Esta chica que te quede en la cruz! ¡No vemos la realidad! ¡No vemos la realidad! ¡Yo te sigo a todas partes! ¡Aguan en el cielo! ¡Aguan en el cielo! ¡Aguan en el cielo! ¡Esta campaña volveremos a estar contigo! ¡Ya les daremos de corazón! ¡Esta chica que te quede en la cruz! ¡No me importa el periodismo! ¡No me importa el periodismo! ¡No me importa el periodismo! ¡Yo te sigo a todas partes! ¡Aguan en el cielo! ¡Aguan! ¡Aguan en el cielo! ¡Uaa! ¡Aguan en el cielo! ¡Esta chica que te quede en la cruz! No me importa el periodismo, no me importa la agencia Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero Y bueno amigo, esta campaña volvete a guardar contigo Calentaremos el corazón, esta luchada que te quiere el campeón No me importa el periodismo, no me importa la agencia Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero Y bueno amigo, esta campaña volvete a guardar contigo Calentaremos el corazón